en esta oportunidad vamos ya avanzando hacia el punto indicado en estos momentos queremos ir a grabar allá hacia esa gran posa pero en la trayectoria también queremos bajar mangos para que hay mangos don pedrito no prensa lo está algo feo tienen que ver otros mejores en la parte de abajo entonces exacto entonces amigos sí exactamente aquí estamos ya en estos instantes pues grabando para el canal lo prometido es deuda les dije que íbamos a tener una chica y pues aquí la andamos de esta chica pues anda con nosotros haciendo vídeos y pues eso es lo importante va y aquí trabaja bueno así es que durante el transcurso de esta trayectoria hacia ese lugar de la de la poza vamos a irle grabando para que usted lo pueda observar don pedrito y usted va listo para ir a bañar o cómo está la cosa no pues vamos a ir a se vuelva con tres repos vamos a meter no pero y cómo pues bañar quiere va entonces aquí vamos con esta chica y don pedrito en estos momentos el viejito parrandero pues aquí anda con nosotros y eso es lo importante exacto eso es lo importante que este viejito no se echa para atrás anda siempre con nosotros y eso es algo pues que está siempre en el canal como decía don pedrito nombre es que este viejito parmala no anda con cosas y todos modos la bailarina aquí va también a bailar a bailar pero usted le entra con todo el baile no claro yo a ella pues en el momento de que ella pueda ser conocida pues me ha llegado una persona bien normal bien excelente y una sonrisa bien agradable ya le gustó mejor si claro entonces este don pedrito ya le gustó la chica más bien este y como es gran mujerero usted creo yo como verdad si usted ahí no puede hacer nada aunque usted no quiera no pues si tiene toda la razón amigo encontró la mula o nada ya jodimos nombre aquí estamos grabando para el canal amigo pues si no debe echarle algún saludo nada nada bueno este amigo perdió la yegua entonces va a buscarla también como se llama usted amigo como se llama elmer dele pues bueno elmer perdió una yegua pero ahorita va a buscarla y la va a encontrar ahí se la llamamos amigo ahí le avisamos dele pues vaya bueno este salió igual que usted también este salió más peor que usted entonces don pedrito y me ha animado a decirle hasta el hotel pues me voy a salir que lo puede pijar más que yo llevo un lazo más que llevo un lazo don pedrito más que llevo un lazo ese ahí lo voy a amarrar por ahí bueno seguimos avanzando entonces ya en estos instantes por acá hacia el punto indicado así es que aquí andamos con esta chica que anda acompañándonos y es que esta chica es de las nuestras no se echa para atrás también y eso es lo importante porque si nosotros pues andamos de ahí que aquí y acá que esto y que lo otro usted ya bien sabe que Ediciones Mendoza pues no se echa para atrás siempre aquí pendientes y eso es lo importante exacto eso es lo importante para que los videos pues puedan llegar a todos los amigos del canal y en esta pues trayectoria vamos a continuar exactamente vamos a continuar como le comento hacia el punto indicado voy a voltear la imagen continuamos con más bueno ya en estos momentos seguimos avanzando hacia la gran poza la bruja lugar donde don pedrito tiene que bañar si es que este viejito pues este no anda con cosas tiene que bañar usted baña va don pedrito pues de todas maneras o si no baña sin nada y caso que con ver no se hace nada pues verdad pues si entonces de eso se trata verdad le cuento a mis amigos que aquí hay muchos palos de mangos pero me imagino que abajo hay mapa ¿eh? si hay ahí va bueno eso es lo importante que andamos con una chica de la zona y eso es algo que nos caracteriza o sea que si nos perdemos es culpa de ella bueno si dice perdió el viejito parrandero ella es la culpable entonces así es la situación pues así es la situación que se encuentra se va a ir de menos 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 continuamos bueno así es que vamos a continuar avanzando ya en estos instantes hacia el punto de la gran poza donde queremos ir a a bañar bueno el amigo ya yo la llego dijo que era mentira dos hallos de perdida no hombre y esa otra amigo pues no es brava esa jodida no porque la miro que viene nos va a patear a nosotros también nada que ver nada que ver si porque una patada ya jodimos don pedrito pase don pedrito pero aquel es caballo amigo y este es yegua este es mula está buscando novio ya por último allá pueden ver el otro caballo cheque amigo adiós prima bueno así es que seguimos avanzando ya en estos momentos bueno y es que el viejito parrandero dice anda bien equipado con fresco agua y la vez pasada no andaba nada va a nada va pues si si es que de todas maneras entonces vamos a continuar avanzando en estos momentos y don pedrito usted está dispuesto siempre que hagamos videos va cuando dije voy a trabajar con ediciones mendoza es lo que me gusta sinceramente don pedrito es otro nivel este viejito pues me lo habían pedido siempre en el canal y pues aquí andamos porque este viejito es lo que me gusta que nos echa para atrás algunos dirán que don pedrito que usted mucho lo molesta el problema que yo me dejo este viejito mi tierra también pues entonces tengo que andar algo vivo tengo que andar algo vivo porque si no me deja chiflando en la loma como dicen uno la pasada imagina entonces aquí vamos con esta chica también y vamos de playa el día de hoy si lo malo que no trajimos ni calzoneta para bañar pero así nos vamos a meter sin nada va don pedrito don pedrito y ya que usted quiera bañar usted se tira sin nada la poza en puro bikini en puro bikini se va a tirar este viejito así es que estas son las imágenes que le sigo mostrando y pues apenas iniciando con unos nuevos videos continuamos esta trayectoria y por acá de frente don pedrito lleva así es que también ediciones mendoza pues aquí vamos de camino hacia esa gran poza donde vamos a estar reclamando vamos a estar pues haciendo más videos para el canal y usted los podrá observar mediante esta pantalla quiero saludar a muchas personas hasta este lugar de España allá me han pedido que salude saludos para usted Martita saludos para Yoleni saludos para Britney saludos para Araceli también saludos especiales para esta chica Jessy que siempre está pendiente de los videos así es que ahí le saludamos a toda esta chica y pues el día de hoy con un nuevo video para el canal eso es lo importante que aquí estamos siempre con todos los poderes ¿está largo todavía Eva? más o menos ¿va? sí por lo importante que vamos a llegar pues es que este día pues es que este día es un día que nos vamos apartados para salir de campo para andarse divirtiendo el día de lunes este día va a ser un día porque tenemos que perderlo sí porque no es lo que a mí pues lo que me llega me partiste el corazón de que andaba con una chica le palpita el corazón sí claro pues una chica muy linda sí pues ahí está don Pedrito sí de 100% ¿cuánto le da esta chica don Pedrito? no pues todo hasta traspaso el 100% ¿le da un 99% o le da el 100%? el 100% por lo menos no sé bueno algunas semanas don Pedrito pero es que usted como habla pero es que ya va a llorar también ya casi ya casi quiere llorar don Pedrito pero no pero estoy haciendo vuelo amigos y ustedes los del canal ¿cuántos puntos le dan a esta chica del 100%? comenten aquí en el video en la parte de abajo y en el próximo video que la vemos le vamos a ir a la chica que comentarios le dieron vamos a traer capturas de pantalla para enseñarles porque usted ahí donde vive no agarra internet esta chica está incomunicada entonces les cuento que para comunicarme con ella pues con humo ya por último son bromas ahí como nuestro antepasado son bromas ahí pues nos comunicamos entonces amigos comenten aquí en la parte del video abajo cuántos puntos le dan a esta chica del 100% ¿verdad? porque ella pues quiere también pues saber qué presentación tiene ante todos ustedes ¿verdad? o sea ella se presenta pero quiere saber qué calificación le dan los amigos bueno y continuamos don Pedrito seguimos pues bueno entonces continuamos avanzando el día de hoy aquí hacia la parte de abajo y es que en realidad pues este don Pedrito nada con cosas y como les comento amigos Ediciones Mendoza pues cada día va creciendo más y ahí pueden ver el video donde ese video lo hice ayer el título Baile X yo cuando me dicen vas creciendo en YouTube ahí pueden ver el video te invito a que lo veas un baile por Ediciones Mendoza entonces esta chica usted no ha visto bailar Ediciones Mendoza ¿va yo? no bueno ahí en el canal hay un video ah lástima que estoy aquí en internet bueno ahí está Ediciones Bailando en un video que hay en el canal entonces amigos les invito a que lo sigan viendo fue el último que subimos y pues acá ahí tenemos las imágenes el día de hoy como les comento de camino hacia el punto de de esta gran poza y Eva y los mangos por donde están ya vamos a llegar sí porque don pedrito va con hambre ya yo me imagino que ya ya voy a sentir de los otros mangos ya verdad no es que este viejito es cosa seria bueno seguimos avanzando entonces bueno continuamos avanzando y es que por acá por acá le va a tocar agarrar el palo Eva Eva la pregunta que le hizo don pedrito como fue y si no tienen como le dije que va a hacer si no tienen mango los palos sí bueno que agarre el palo defiéndase don pedrito defiéndase pues es que si no como yo no he comido los compañeros también pues sí pero con el que va con ganas usted los tres no los dos que van bueno entonces don pedrito hoy si cayó cayó don pedrito y no se pudo desquitar porque ya que dijo no 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 es para desquitarse me la agarró con vueltas no hoy si lo jodimos este viejito es muy jodión entonces hay que desquitarse la uno pues no puede también usted también lo recuerda si ha caído exacto entonces mis amigos continuamos grabando el día de hoy para el canal y por acá ya en un punto más hacia abajo que bonito aquí mis amigos miren a mi espalda palos de quebrancho ahí de todo ahí pueden ver por acá Eva y don pedrito don pedrito pero si va preparado con agua va usted sabe que por ahí fue pide agua y es un amigo que que me regaló el agua porque usted sabe que en este tiempo pega secando no ¿sale? pues sí porque quejame y está suena imagina ya usted quien sea ahorita va tranquilo porque va para abajo cuando venga de regreso va a ser la cosa ahí va a ser lo bueno bueno así es que seguimos entonces avanzando y por acá vean seguimos 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 y es que si este viejito se les cuida lo vamos a tirar la poza también así es que de todas maneras aquí andamos de parranda el día de hoy de paseo y es que no es que no le faltó fíjese don pedrito y otra cosa Eva otra cosa mire en realidad fíjese que no sé si usted lo ha experimentado pero dígame una cosa cuando usted viene de la ciudad y está en su casa y no sale está en su casa y todo el día usted se siente como estresada sí diga que no verdad que sí le estoy adivinando se siente estresada ahora cuénteme ahorita que vamos aquí a andar parrandeando imagínese que ya ahorita ¿qué horas anda? 10 10 y media no las 11 y media imagínese amigo 11 y media ya tenemos como una hora y media imagínese y le hemos sentido corto o sea cuando nosotros salimos votamos el estrés sinceramente votamos el estrés y el día se pasa rápido aparte de eso amigos estamos haciendo trabajos para ustedes entonces apóyanos usted dando me gusta y suscribiéndose aquí en la parte de abajo porque nosotros estamos iniciando apenas a hacer videos y le cuento que vamos a a continuar haciendo más y más y más acá lo vemos y aquí en aquel ¿a dónde? hay dos palos debajo ahí está uno aceituno sí ah si ahí es la metida te metes este primero para que miremos ahí no es el que no sabe que arriba es el tren allá tenemos a Eva que se va pasando ahorita ahí se pasó bueno ahí voy yo ya un gordo no cabe aquí vaya no vamos a ver dos pedritos y cabe no este viejito cabe en dos más bien no la pasa fue que vi que le pegó algo ahí algo que me quedó como ah si es que hay mango bueno Pedro se va a subir se sube este primer ¿ah? este primer o se va a subir usted no ¿crees que se sube? no me sube ¿no se sube? no ¿segura? le voy a mostrar el palo de mango allá a mi espalda allá está ahí está el palo de mango entonces amigos ¿subimos a Eva o qué? usted se sube no bueno le da miedo entonces vamos a ver cómo le hacemos vamos a ir a ver el palo ahí de cerca don Pedrito o a Pedrada para bajar o se va a subir bueno vamos a verlo de cerca a ver tal vez nos podemos subir entonces yo ya me vi ya los primeros que están en la suerte ¿ya los mios? sí ah no es que que sabía de que no hombre aquí hay un montón de mango pues para que anda hacerlo bien verdad continuamos don Pedrito pero ya los mangos están juntos entonces ponga esa cacharra por ahí no que hay confianza en la mundo pues sí bueno aquí andamos ya en estos momentos mango arriba y mango abajo ya la misma pues sí mira ya están unos ponga esa cacharra ahí que no se la baja aquí tenemos al viejito que está colocando allá y a juntar mangos no pero hay que juntar porque eso no nos va a dejar nada bueno así que aquí andamos juntando mangos para que subir no sé que hay mango miren que hay mango ve don Pedrito no anda alguna bolsa bien ¿qué es de qué? la bolsa anda desde ahí no es ¿qué es de su juego? ¿ah? no hombre no anda alguna bolsa usted no anda bolsa no ¿y usted? no ¿nada? bueno ya jodimos es que como no venimos don Pedrito venimos de estar ahí don Pedrito ni una bolsa anda no ya jodimos o se va a subir al pal no siéntate con el manguete aquí ya aquí lo único que lo que es es descansar bueno pero ¿y vuelta? no igual miren amigos aquí encontramos mangos don Pedrito pongalos por ahí hay que juntar más bueno amigos así es que seguimos ya en estos momentos bajando más mangos y aquí los pueden ver miren así es que aquí hay mangos bastantes que rico bueno ¿encontró? sí bueno aquí tenemos esta chica que ya hay mangos también y don Pedrito ahí anda abajo el viejito parrandero nos va a poner a bailar ahí don Pedrito vamos a ver el viejito parrandero allá allá se fue a la parte de abajo el viejito parrandero ahí se va don Pedrito ahí lo tenemos entonces ¿ya está chica? ¿ya empezó a comer o qué? no ¿nada todavía? todavía no no ya con eso don Pedrito venga por fin ahí andamos agua para lavarlas también y es que de eso se trata pues continuamos presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal